¿Qué es la institución de la institución de la institución de Ciencias Forenses? Esta caja primero se ubicó en la colonia La Duraznera de Tlaquepaque, y después en el fraccionamiento Paseos del Valle de Tlajomulco, y que posteriormente fue puesto en las instalaciones de la Fiscalía. De acuerdo con Contero Bernal, después de que el Instituto hace las pruebas necesarias en las autopsias, los cuerpos quedan al resguardo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, es que es de ella el problema, no es de nosotros. ¿Qué es la institución de la institución de la institución de Ciencias Forenses? Para conservarlos. La opción fue almacenarlos en la caja de refrigeración de un tráiler HTTPS2.com.ar www.fragpurg9fmrpic.twitter.com barra artributo 3, el heraldo de México, arroba el heraldo guión bajo MX, septiembre 17, 2018 Después de que dejaron la caja de refrigeración en la calle de las colonias La Duraznera y Paseos del Valle, los vecinos levantaron varias quejas porque se podían generar enfermedades. Justamente esta acusación es la que rechaza el director, aunque sí afirma que los contenedores sí sueltan olores desagradables. La caja de refrigeración llegó con un total de 157 cadáveres que se guardó en la bodega de evidencias de la Fiscalía, la cual todavía se encuentra en construcción. De acuerdo con el secretario general de gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, los cadáveres seguirán en el tráiler en el que fueron transportados hasta que esté terminado el panteón forense que se planea terminar en mes y medio. Con información de Heraldo, Noticistema y NTR Guadalajara. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!